El Banco Nacional de México El Banco Nacional de México Maestra Patricia Cao, miembro del Fideicomiso del Museo de Arte del Estado de Veracruz, en representación del señor rector de la Universidad Veracruzana, Maestro Rafael Arias Lobillo. Maestra Milena Coprivitsa Acuña, directora del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Maestra María Dolores Paez, curadora de la muestra. Y Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex. A Cándida Fernández le pedimos unas breves palabras de bienvenida. Estimados miembros del Presidium, tanto Alejandro, estamos entre amigos, la verdad, con Alejandro, con Patricia, con Milena y con Lolita, con quienes hemos librado muchas batallas en bien y en la consecución del proyecto del Museo de Arte de Veracruz. Un estimado público que nos acompaña, amigos todos, tengan ustedes muy buenas noches. En Fomento Cultural Banamex, nos complacemos de presentar en esta noche la exposición José Justo Montiel, pintor orizabeño, colección de la Universidad Veracruzana en el Museo de Arte del Estado de Veracruz. Muestra que es posible, gracias al trabajo interinstitucional entre la Universidad Veracruzana, la Fundación Roberto Hernández Ramírez, el Instituto Veracruzano de la Cultura, el Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Banamex, y que además después recorrerá las casas señoriales de Banamex en Mérida, San Miguel de Allende y Durango. Quisiera resaltar el apoyo del Banco Nacional de México, que contribuye a promover la cultura de México y a generar importantes proyectos en beneficio de nuestro sector y de la población en general, así como el de la Fundación Roberto Hernández Ramírez, que es sin duda nuestro aliado constante y con quien sumamos nuestros esfuerzos en materia de conservación y restauración del patrimonio cultural, inmueble y en lo editorial y en proyectos expositivos. Ejemplo de ello es la labor realizada en el proyecto del Museo de Arte de Veracruz. Realizada desde el año 2002 a la fecha, con los trabajos de restauración del exoratorio de San Felipe Neri, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, y la adecuación y habilitación del inmueble como sede del Museo de Arte del Gobierno del Estado, en la que se exhibe en forma permanente la obra de José Justo Montiel, en una sala que lleva su nombre y que hoy presentamos parte de ella a ustedes. En este espléndido recinto de la Pinacoteca Veracruzana, está ya también por realizarse la tercera etapa de restauración, que corresponde a intervención ya de fachadas y patios en el interior del claustro B y servicios e instalaciones complementarias, que lo convertirán en un museo vivo con todas las actividades educativas y de conocimiento que le deben de ser pertinentes. Al mismo tiempo, en que hemos llevado a lo largo de los años acciones de restauración, también hemos realizado con nuestros socios la edición del catálogo del acervo pictórico del Museo de Arte del Gobierno del Estado, que es un fiel testimonio de la relevancia de la colección. Iniciada formalmente hacia fines del siglo XIX y principios del XX, con el último gobernador porfirista del Estado de Veracruz, Teodoro Dehesa, así como de la sensibilidad de otros gobernantes del siglo XX pasado, que encabezó el gobernador Agustín Acosta Lagunes, quien fue una de las piezas clave de la conformación de esta colección regional, así como también del préstamo generoso de parte de la colección pictórica de la Universidad Veracruzana. La colección del Museo de Arte de Veracruz presenta poco más o menos 600 obras en las que se reflejan las costumbres y rasgos de la personalidad veracruzana, por lo que la colección en su conformación presenta un énfasis regional muy importante que refleja lo que ha sido Veracruz en el arte y el arte en Veracruz desde el siglo XIX hasta nuestros días y que verdaderamente la hace una colección regional excepcional. En la investigación de este catálogo participaron los investigadores Jorge Alberto Manrique, Juana Gutiérrez Haces, Fausto Ramírez y María Dolores Paez, quien junto con su maestro Fausto Ramírez realizó la investigación que da nuevas luces sobre la vida y obra del pintor orizabeño José Justo Montiel, el cual podremos apreciar a partir del día de hoy y hasta el mes de septiembre. La muestra está conformada por 48 obras en total, en las que 42 lienzos corresponden a José Justo Montiel y se complementan con la obra de cuatro destacados artistas contemporáneos de éste, todas pertenecientes al acervo pictórico de la universidad. La obra de José Justo Montiel se distingue más hacia el género del retrato, en donde puede distinguirse con mayor claridad sus facultades y se complementa con algunos ejemplos de otros géneros, como son las naturalezas muertas, el paisaje y algunos temas religiosos en los que incursionó en menor medida. El pintor José Justo Montiel, originario de Tecamalucan, una hacienda en la jurisdicción del pueblo de Acutzingo, Cantón de Orizaba, nació en 1824 y desde muy joven manifiesta su profundo interés en el arte y particularmente en la pintura. Se tiene noticia de su formación, que la inicia localmente al lado de otro pintor orizabeño, Gabriel Barranco, quien imparte dibujo en la Academia de Pintura del Colegio Preparatoriano de Orizaba. El maestro José Justo Montiel siempre tuvo significativos anhelos para mejorar su formación y muy repetidos esfuerzos de incorporarse a la Academia de México. Algunos fueron rechazados, pero otros ya tuvieron éxito en la década de los 50. Concretamente, en 1857, logra su ingreso bajo la tutela de Pelegrín Clavé después de tres o cuatro intentos anteriores. Sin embargo, una vez logrado este anhelo y a diferencia de otros estudiantes pensionados, no prolongó por mucho tiempo su estancia en la Academia. Quizás por ello es que la presencia de José Justo Montiel en la historia del arte en México se haya estimado durante muchas décadas dentro de los artistas denominados pintores provincianos y que no correspondían con los cánones marcados por la Academia, a decir de la maestra María Dolores Páez, a quien cito. Existen además también, con el maestro Montiel, otros problemas que la misma investigación consigna, como es el caso de algunas atribuciones que se han hecho de su obra, que no siempre han sido acertadas y que ha dado la impresión de un trabajo de cierta disparidad que realmente no corresponde al pincel del maestro Montiel. Hacia el año 1942, tenemos noticias que la obra de Montiel se exhibe en la Galería de Decoración de la Ciudad de México como una revaloración del arte decimonónico de la provincia y dos años más tarde se exhibe en forma colectiva junto con otros artistas veracruzanos y contemporáneos en el Palacio de Bellas Artes, lo que despertó el interés de los estudiosos del arte por el trabajo de estos artistas y la producción de las escuelas regionales. Hoy, con la intención de dar a conocer su trabajo, inauguramos esta muestra y algunos de sus contemporáneos también, como son Felipe Santiago Gutiérrez, Fidencio Díaz de la Vega, Tiburcio Sánchez y Ramón Sagredo, con lo que esperamos también dar a conocer parte del acervo del Museo de Arte de Veracruz. No me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes y muy especialmente de mi amiga, la maestra Patricia Cao, que ha sido una incansable promotora del acervo de la Universidad Veracruzana y del Museo, también de Alejandro y sobre todo también de la obra de José Justo Montiel, como de la maestra María Dolores Páez, quien ha llevado a cabo una investigación de este artista por muchísimos años. Así también, de nuevo, agradezco a nuestros socios de este proyecto museístico y de restauración, Banamex, la Fundación Roberto Hernández Ramírez, el Instituto Veracruzano de Cultura, muchas gracias Alejandro, representando al gobierno de Veracruz aquí, Alejandro, y a la Universidad Veracruzana. Para finalizar, los invito, más tarde de las palabras de Patricia y de Alejandro, a recorrer la muestra que sin duda nos brinda un panorama del arte del siglo XIX y de la producción de este interesante pintor orizabeño. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, palabras de la maestra Patricia Cao. Buenas noches a todos, a los más amigos de allá y a los más amigos de acá. Quiero no repetir lo que ya Candy dijo de manera tan clara. Trataré de ir sorteando lo que yo traía preparado. Es de mi interés señalar que desde el momento de su creación, en 1945, la Universidad Veracruzana, cuyo rector es el doctor Raúl Arias Lobillo, hoy me ha honrado en representarlo esta noche. En fecha de su creación, entonces, la Universidad Veracruzana recibió un conjunto de bienes que fue, digamos, su patrimonio inicial. Entre ellos destacaba una colección de pintura del siglo XIX. Y de entre ellos, había un grupo muy significativo de José Justo Montiel. José Justo Montiel nos convoca hoy, más de 100 años después de su creación, a su primera exposición individual. Esta selección de 48 obras permite, desde luego, vislumbrar la riqueza de las colecciones que alberga el Museo de Arte del Estado de Veracruz, situado en la ciudad de Orizaba. Es muy importante señalar este punto, porque yo trataré de darles un bosquejo para aquellos que no lo saben y creo que sorprenderá a muchos lo que voy a comentarles. En la Pinacoteca de Veracruz, que está del Estado, que está ahí en este edificio, pues que nos encanta quizá, porque ya lo que consideramos, pues como muy propio, tanto Fomento Cultural Banamex, como la Universidad Veracruzana, como el IVEC, venimos trabajando hace muchos años en beneficio del inmueble y de las colecciones, convencidos que el valor de las colecciones que alberga lo merece. Esta exhibición, como todos los proyectos de valía, ha sido posible gracias a la reunión de voluntades y de instituciones, pero no nada más de voluntad, también de recursos. Debemos a Banamex, que a través de Fomento Cultural Banamex AC, nos ha dado cobijo, asesoría y soporte técnico. O sea, nos ha dado casa, vestido y sustento. De igual importancia es la disposición de Cándida Fernández de Calderón, que encabeza un equipo profesional, experto, cuyo compromiso institucional los prestigia internacionalmente. Y ellos, el equipo completo, se han apropiado de esta muestra, lo cual agradezco enormemente. También agradezco mucho a Lolita Páez. Yo no le puedo decir María Dolores Páez Cruz, eso es su nombre oficial. Aquí y siempre será Lolita Páez. Lolita Páez tiene muchos méritos. Es una investigadora acuciosa, constante, persistente. Yo diría, rayana en lo terco. Y gracias a eso, ha hecho hallazgos muy significativos. Yo creo que un investigador debe ser suficientemente tenaz y a veces hasta pasarse. Gracias a eso, hoy tenemos esta obra y además cumplió una tarea. Cándida aludió a la exposición que hubo en el 1940, cuando vino la primera vez, en 1942, a México, vinieron obras de José Justo. En esa ocasión, el doctor, maestro, padre de la historia del arte mexicano casi, don Justino Fernández, señaló y recomendó que se estudiara la obra de José Justo Montiel, que valía la pena que se averiguara más. Bueno, un poco tarde, pero Lola ya cumplió la tarea. Ahora, lo importante de esto es que el Instituto Veracruzano de Cultura también se ha unido a este proyecto y con ellos tenemos una alianza muy estrecha para que todo mundo en México sepa del gran museo que hay en Orizaba. Sumida en el más remoto pasado, alipizagua, en Náhuatl, la de las alegres aguas, gozó de un valor estratégico. Gracias. Gracias.